Hola, soy Diego Espotorno, un ecuatoriano más como muchos de ustedes, que está enamorado de su país, por supuesto, y de los privilegios que tenemos como ecuatorianos al tener un país como este, tan rico en fauna, en flora, tan diverso. Siempre nos llenamos la boca de lo orgullosos que estamos de ser ecuatorianos, de lo orgullosos que estamos de que las Islas Galápagos estén en nuestro territorio, pero a la hora de la hora a veces nos falta un poco de acción también. Lo que pasó últimamente con los buques pesqueros en el contorno de las Islas realmente es espeluznante, una depredación brutal que amenaza a un montón de animales ecuatorianos, ballenas, tiburones, peces ecuatorianos como nosotros, que son cazados de manera indiscriminada. Yo apoyo, pero con todas mis fuerzas, la ampliación de la reserva marítima alrededor de las Islas Galápagos. Tenemos que cuidarlas, tenemos que preservarlas, no solo para llenarnos de orgullo, sino porque es lo correcto hacer como seres humanos, que estamos conscientes de que la naturaleza, de que el mundo, de que el medio ambiente, realmente no es nuestro, somos unos habitantes más. Así que yo siempre voy a utilizar mis redes y mi voz para tratar de exponer o de apoyar las iniciativas que de alguna u otra manera beneficien a todos estos temas sociales que realmente son tan importantes. Espero que también se unan, les dejo la información y que de alguna u otra manera todos hagamos fuerza para que esto no se siga repitiendo y podamos preservar nuestras hermosas vidas. Más Galápagos